Hola, 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 por acá Marta Gallardo Campos en otro episodio de cómo tocar o dar clase de flauta dulce. Y bueno, ya vamos por el capítulo número 12 de Helmut Monkemeyer, pues probablemente estemos ya viendo los últimos episodios del año, también del libro, pero por este año 2023 probablemente lleguemos al 12 o al 13, todo va a depender de la agenda de actividades que voy a tener próximamente. Y bueno, este capítulo 12 está dedicado a el do sostenido, re bemol de la octava de arriba, ¿ok? Entonces me voy a poner los lentes porque, bueno, estoy cada vez un poco más segatona, cada vez veo menos, entonces necesito mis lentes. Yo por cocotería, porque me encanta lucir mi carita sin lentes, pues no lo uso o pocas veces lo uso, pero últimamente tengo que hacerlo porque ya no veo bien. Entonces, bueno, voy a hacer un corte y me voy a poner los lentes. Ya con los lentes puestos, vamos entonces a trabajar. Aquí nos habla que estos ejercicios del 130 al 132 se pueden hacer con las articulaciones. Siempre los tres a máximo cuatro o cinco primeros ejercicios de cada capítulo se pueden hacer con variación de articulación. En el método está bastante bien especificado. La posición de... en los agudos, recordamos que es con medio agujero, como ven ahí. Obviamente me cuesta mucho enfocar cómo sería la posición correcta. Si puedo, me tomo una foto y les va a estar apareciendo en pantalla la posición correcta de medio agujero. Este, que el dedo no es torcidito, sino así. Sin embargo, yo tuerzo un poco el dedo porque mi flauta está lastimado. El agujero del portavoz, ese agujero tonal está lastimado. Entonces, pues, eso pasa mucho cuando las chicas tenemos las uñas largas. Por eso hay que cortarlas. Hoy las tengo un poquito largas, no me las he cortado. La postura que tenemos. Dos sostenidos. Tenemos esta. Tenemos esta que nos aparece acá. Y tenemos esta. Esta a mí no me suena. Ok, esta para mí no me ha funcionado. Yo normalmente utilizo esta. Pero normalmente la que vamos a utilizar es esta de acá. Esta sería como la más funcional para utilizarla. Esta de aquí. Es la que mejor, por lo menos yo en lo particular, recomiendo. Entonces, como les comenté hace un ratito, las lecciones. De las dos a cinco primeras lecciones. Ustedes van a ver y analizar individualmente. Se pueden hacer con las articulaciones. Ok. Entonces, bueno. Vamos a ir con el lote de lecciones de las 130 a las 133. Y después de esas vienen las lecciones, canciones que nos sirven para recitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las lecciones que siguen son las que nosotros llamamos lecciones, canciones. En el episodio anterior, les dejé como unas especies de tips que ustedes podrían fácilmente, pues, este, tomar a la hora de decidir cuál va a ser la velocidad de estas canciones que tienen letra. Por ejemplo, esta que dice, oh, bendita sea la hora en que yo os miré, señora. Sería, oh, bendita sea la hora. O, 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 o. Entonces, es cuestión de probar. Yo no la siento, inclusive por la melodía Tan Este, como se dice, tan rápida ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente Con eso, y bueno, ya después De ahí, este Tenemos de una vez los dúos Tenemos un presto de Telemann Un largo De Henry Zornowitz Este Y ese, hasta ahí Queda este episodio, este episodio, este capítulo Perdón, es como bastante Cortito y concentrado En comparación al anterior Que fue bastante, bastante intenso En relación Al presto Que tenemos acá Pues nos encontramos Que yo en lo particular No me gusta hacerlos Tan rápido, ¿ok? Marcar la marca metronómica Presto en la Este, en el metrónomo No me gusta tan rápido A pesar de que Este, puedo tocarlo rápido Yo preferiría empezar En moderato Y irlo llevando Por lo menos a mi parte Y como dice presto Aquí está en cuatro cuartos Entonces en vez de tocarlo Por ejemplo La primera flauta En vez de tocar Toco a dos Toco a dos Tocarlo a dos De re, sol, si, la, si Re, sol, si, la, si, la, si, la, ra O re, sol, si, la, si, la, si, la Y es más fácil Midiéndolo a dos Es por la característica ¿No? Esto es un análisis De lo que está acá Por la característica Es más fácil Medirlo a dos Que Medirlo a cuatro Por ahí esto ¿Ok? Dos, un, dos ¿Ok? Entonces bueno Dicho esto Voy con las lecciones Canciones Y los dudos De lo que está acá ¿Ok? ¿Ok? Hay que hacer De lo que está pasando Benirlo a dos Si, la, si, la, si, la, si, la, si, la, si Cochina Lo que está acá Es más fácil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!